¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buen día, excelente día, feliz día del niño, feliz día del niño, todos llevamos el niño adentro, no es albur, todos llevamos un niño adentro, es en serio, más yo, si se dan cuenta siempre tengo mis juguetes aquí y la verdad me encantan, juego todavía con mis juguetes, tengo la afición por coleccionar juguetes de colección, pero también juguetes con los que puedo abrir y estar jugando con mis naves y todo, de verdad es que tengo una colección muy grande, no colecciono otra cosa más que juguetes y bueno, felicidades a todos los niños, a todos los niños desde el primer día de nacimiento hasta el último día de su vida, lo importante es no dejar de sonreír, no dejar de soñar, no dejar de tener fantasía, son medio amargos, no falta el que me escribe aquí, che ridículo, ¿qué es con tus juguetes ahí? Y bueno, yo los entiendo porque no todos tenemos ni la condición ni las ganas y bueno, pues para todos hay prioridad, para mí son los juguetes, además vendo juguetes, vivo de los juguetes, entonces pues es mi modo vivente, aparte vendo juguetes, entonces, ah pues miren, traigo la de Pokémon hoy porque es el día del niño, este, me cambié porque en el otro video, hay un video que va a aparecer con la otra, pero pues es un video que es de una serie que se grabó ayer, siempre regalamos en Friki y en Reed, regalamos a los niños, este año estaba muy difícil, siempre hacemos concursos o cosas así, estuvo muy difícil, el año pasado dimos muchos disfraces y regalamos algunos juguetes y bueno, ahorita lo que estuvimos haciendo es cooperándole a las organizaciones que nos solicitaron y bueno, pues manden por ellos, no estamos saliendo y ya teníamos previsto porque nosotros ya los teníamos previstos para, para este 30 y miren lo que se nos dijo, así que bueno, el próximo año que yo estoy convencido que ya será otro planeta y si la vida nos permite estar aquí con ustedes, próximo año vamos a hacer unas dinámicas como siempre las hemos hecho para regalarles algún juguete y hacerse llegar a donde estén, o sea sin duda, ahorita está bien cabrón el tema de verdad, no me comprometo, está muy, estamos en el peor momento aunque digan lo que la curva está aplanando, este, el siguiente video véalo, es de salud, pero están los rollos ahí, lo opuesto, lo blanco, lo negro, no se pierda el siguiente video de, del tema del bicho, ahorita vamos a hablar de política, este video es de política, sin embargo pues felicitándolos a todos, a todos los que tengan niños en casa y de verdad les prometo, les prometo inclusive para lo mejor en diciembre nos aventamos unas dinámicas y mandamos juguetes a algún lado y cuando mandamos juguetes son chingones, hemos mandado drones, hemos mandado articulados electrónicos, hemos mandado libros, soy muy dado a mandar libros gráficos, me gustan los cómics, tengo una colección muy grande de cómics y entonces, en fin, lástima este año la verdad nos lo tiró, los que hemos podido hacer llegar, les digo, fue porque vinieron a la oficina y con mucho cuidado los hemos entregado, nos hemos encargado de que se vayan bien empaquetados, pero está difícil, no quiero ser el causante de que porque yo mande un regalo en el camino, alguien lo manipule y termine contaminando y llevándole el bicho a un niño, no me lo perdonaría, no me lo perdonaría, entonces tomamos la decisión de mejor, no, porque en el transcurso es donde se van a, se pueden terminar manipulando las cosas. Gracias a todos por comprender, porque si me preguntaron algunos, principalmente en Facebook, hey, ¿qué vas a regalar este año? Pues este año no se puede, está bien cabrón, y no por falta de, de verdad que, este, como quiera hay ahí de los juguetes que nosotros vendemos, de los, de la mercancía de Frikizon, entonces, pues, no es, nunca nos hemos, nos ha dolido el codo deshacernos de una, arrancarnos, desprendernos de una parte de nuestras ganancias para regalar a los niños, nunca lo hemos dejado de hacer, lo, los que nos siguen en las cuentas de Frikizon lo saben, y saben que siempre estamos regalando, regalando, haciendo promociones, haciendo, eh, dinámicas, siempre, siempre. Bueno, vamos a continuar, gracias, felicidades, feliz día del niño. Vamos a, eh, política, hoy es política, antes que nada, quiero agradecerle, ah, déjenme preparar el, el video, ay, 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 por aquí lo tengo, ah, que ahí está, ahí está, Luis Berman, ¿conocen a Luis Berman? Luis Berman hace contenidos, seguramente lo han visto, de repente se viralizan muchos videos, el último que hizo está buenísimo, buenísimo, de verdad, como todos los videos, pero este, el último me gusta mucho, lo han fragmentado para poner pedazos en las redes, Facebook, mandártelo por WhatsApp, de verdad, qué buen video, el último, de Luis Berman, este, yo les recomiendo su canal, no me ha pagado, ni siquiera tengo, no, ni el gusto, pero de verdad lo voy a buscar para entrevistarlo, eh, ya lo había visto, si he seguido sus videos, y he estado con mucha atención viendo su trabajo, me gusta su trabajo de Luis Berman, eh, Luis Berman, quiero agradecerle, le hace una mención a Reed, no es una, es una pinche mención, no, más bien mencionó a Reed, pero me llama la atención que nos están viendo, gracias, gracias por esto. Me lo hicieron llegar porque en ese canal, eh, hicieron una, una entrevista, eh, por parte de Reed TV, otro canal de YouTube, que le hacía una entrevista al lectómano, y lectómano en esta entrevista mencionaba varios canales, entre ellos el mío, eh, esta entrevista que le hacían a lectómano era precisamente por, eh, si no me equivoco, porque había rebasado los veinte mil seguidores, cosa que agradezco, eh, cosa que que felicito, perdón, este, y agradezco que el lectómano me haya mencionado en, en esa entrevista. Me da gusto que cada vez hay más voces, cada vez hay más canales que, pues, están poniendo su esfuerzo para comunicar, eh, todo lo que está sucediendo alrededor de este gobierno que desafortunadamente nos está llevando a un camino, pues, nada, nada agradable. En fin, pues, muchas gracias nuevamente, eh, ya para hacer el resumen, muchas gracias a la gente que me ha apoyado a propósito del hackeo de mi página, muchas gracias a la mención, eh, por parte del lectómano en, 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 en esta entrevista, y muchas gracias por hacer que este canal crezca, repito, hemos rebasado a los veintiún mil seguidores, y vamos por más. Gracias, quédense en casa. Bueno, ahí está Luis Berman, se ve, menciona a RITV, qué padre, qué padre, yo estaba viendo por otro tema, donde de repente, ah, cabrón, menciona a RITV, dije, guau, guau, si nos ven, si nos ven, y qué orgullo, y qué responsabilidad. La verdad, son unos videos muy buenos, es muy bueno, haciendo análisis, si es de la parte seria, yo digo, yo soy la parte desmadrosa, a lo mejor, del análisis, pero, pero nunca diciendo mentiras, o sea, ya saben que yo siempre sosteniendo y mostrando pruebas, pero a lo mejor el estilo es muy raro el mío, el de ellos es un poco más sólido, me gusta, y le hackearon su cuenta, yo por eso estaba viendo porque le hackearon sus cuentas, y luego agradeció el apoyo, y me seguí el siguiente video, pues yo estaba viendo cómo le iba, si ya había encontrado alguna, alguna, algún origen, algún motivo, bueno, le hackearon una cuenta principal en Facebook, está el ataque, está el ataque a las gentes que están haciendo este tipo de contenidos, están tratando de silenciar voces, están tratando de hacer lo que puedan para poder minimizar estas expresiones que se están dando en la red, son fundamentales, son importantes, no llamamos a la insurrección, llamamos a la reflexión, es diferente, y mostramos, cuando el presidente dice que no hay un periodismo serio, un periodismo independiente, un periodismo profesional, pues nosotros lo que le demostramos es que hay redes, redes muy, muy naturales, muy orgánicas, y que en las redes se dice la neta, tal cual como es, así que, bueno, somos la alternativa a estos medios de comunicación que poco a poco están siendo cooptados, comprados, sometidos, cada vez las marcas de los grupos radiofónicos y televisivos se ven con más presencia en la mañanera y preguntando menos, cada vez ve uno en los espacios de las cadenas, grandes cadenas de comunicación, que le pegan menos al gobierno, o que lo pasan así, por un lado, no se va a la profundidad del tema, no se analiza el motivo, los orígenes, y no hablemos de TV Azteca, no hablemos de TV Azteca, que de verdad yo tengo muchos, muchos años, ¿saben cuándo yo vi TV Azteca? cuando vi una novela que se llamaba Perla, porque me gustaba la chamaca, así, de verdad, creo que tiene 20 años, esa señora ya de ser abuela, me gustaba mucho la chamacona, dije, no, yo esta novela sí me la echo, de verdad, esa novela me gustaba, estaba chamaco, pero no, este, no hay de otra, estos son los espacios, ahí está el lectómano, ahí está el propio Gilberto Lozano con sus cuentas y lo de Frena, está, está, ay, no quiero que se me vaya a ir ninguno ahorita, eh, Urgente B, está, eh, ay, 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 ¿por qué soy tan malo para la memoria? Eh, bueno, pues todos, todos, todos los que están haciendo contenidos, todos, ahí pongan la lista aquí abajo, corríjanme, regañen, regañen al trombo, se te olvidó decir, se te olvidó decir, se te olvidó decir, y yo recuerdo cuando hice la entrevista con este lectómano, que le pregunté sobre los canales que se están haciendo, y él dio una lista muy interesante, sí mencionó en ese momento, este, el canal de él, de hecho, él tiene alternativa 180, alternativo 180, una cosa así se llama el canal, y alterno 180, alterno 180, yo también, de Luis Berman, y ese es el que fui a ver, y luego ya me encontré a Luis en el Facebook, y lo seguí viendo, así que como él, muchos generales de contenido, muchos generales de contenido, gracias, porque de repente nos ven, porque de repente nos mencionan, y mal plan, porque les cancelaron su cuenta, se la hackearon, empezaron a publicar en su nombre, y lo que hizo Luis fue abrir otra cuenta, eso está peor, Facebook no te ayuda a recuperarla, Facebook no te ayuda a tener un control, Facebook participa de esto, Zuckerman está vendidísimo con AMLO, de verdad que, tanto que me gusta la película de redes sociales, ya la voy a votar, ya lo comencé a odiar, bueno, vámonos, vámonos a, este, ya contenido, ah no, no va, no va contenido de salud, perdón, vámonos a la grilla, vámonos a la grilla de inmediato, este, ahí se me fue este, vamos a la grilla de inmediato, hablando de no usar cubrebocas, dice que no le gusta usar cubrebocas, pero hay que decirle que el hecho de que él use cubrebocas, no es para la salud de él, es para la salud de México, hay que pedirle a AMLO que use el cubrebocas, pero no pensando en que él se vaya a contaminar, la verdad es que eso nos vale soberanamente madre, lo que nos preocupa es ya cerrarle la boca, comienzo con esta imagen, este meme que está increíble, usar cubrebocas es por el bien del pueblo, y ese es el cubrebocas que le debemos de poner a AMLO, ese es el cubrebocas, porque bueno, él es el que nos lo quiere poner, por cierto, bueno, vamos a la nota de Muñoz Ledo, qué buen madrazo, nuevamente Muñoz Ledo se aventó, quería salir en el troll, yo creo Muñoz Ledo dijo, no, pues voy a aventarme otra nota más, voy a volverle a pegar al presidente, y otra vez Muñoz Ledo llama a unirse contra las autoridades corruptas del gobierno de AMLO. impresionante lo que Muñoz Ledo está proponiendo, vamos a ver rápido la nota, me encanta esta imagen, vamos a ponerla para que yo les lea la nota mientras. Sí, la verdad es que mi canal es muy raro, la verdad es que, sí, la verdad, luego me da penita, veo los videos, digo, cómo me aguantan, cabrón, cómo me aguantan, porque miren cómo esto, o sea, aquí, aquí lo estoy editando frente a ustedes, y otros canales le echan unas ganitas, y la producción, la edición. Este, vi un canal nuevo ayer, ahorita les busco, nuevo, creo que tiene como tres, cuatro videos, qué buen análisis hace ese chavo, pero ves la producción y saca un video a la semana, pues sí, con esa producción yo también me aventaría uno a la semana. El tema de hacer los videos como ahorita, miren, ni siquiera los logos dan vuelta, de ese nivel, de ese nivel de chafa, mi video ahí, este, el tema de estos videos es que son en la técnica del streaming, del video en vivo, y esto me evita hacer, no saben, toda la posproducción, entonces puedo hacer, termino uno y lo subo, termino otro y lo subo, termino otro. Cuando hago videos de posproducción, como la entrevista de Lozano, me tardé, me tardé tres días, es en serio, tres días, entre la edición, el render, la exportación, tres días aventó el video. No creen que es tan fácil, no creen que uno los graba, los que saben de hacer videos, saben de lo que está hablando, los que no están acostumbrados o familiarizados con este tema, déjenme les cuento por si quieren abrir su canal. Cuando ustedes editan, y ya lo editan, y aquí le voy a poner una frase, y aquí entra la imagen de, y aquí voy a hacer un corte y va a entrar la frase de, todo eso se hace en una producción. Bueno, pues déjenme decirle, que ya que lo termina, lo tiene que renderear. O aquí, si está muy cargado, a mitad del video iba uno rendereando y esperando. El render, si el video se tarda, y eso con una muy buena máquina, si el video tiene una duración de una hora, el render le va a tardar cuatro. Cuatro horas. Es como un precocido. Hago los materiales, es como hacer un pavo. ¡Ay, se me cayó el audífono! Es como hacer un pavo y prepararlo y luego meterlo a precalentar, porque luego lo va a sacar y lo va a volver a, bueno, así. Luego ya, que está rendereado, hay que darle los últimos ajustes, porque en el render brincan los detallitos. Y a esa hora se le ocurre a uno meterle una cosa extra y dos títulos, dos fotos más, y bueno, ya termina uno el video. Ya lo vio, otra vez otro render. Menos cargado, porque nada más es por esos movimientos que hizo, a menos que se le haya ocurrido editar de nuevo todo el video. Por lo que nadie lo hace. Eso es de novatos. Y ya que está rendereado, lo tiene que exportar. Y exportar es otra vez, otra chutada de horas, que a veces se llega a tardar 6 a 8 horas. O sea, yo soy de los que he dejado el video. Rendereando, exportando y me voy a dormir. Temprano me levanto y veo, ah, mira, ya lo terminó. Lo abre uno, lo revisa, si lo mando bien. Ok, a subirlo. Afortunadamente yo tengo fibra óptica, pero cuando no tenía la fibra óptica, se tardaba igual para subir un video. Dos horas. Otras dos horas de tu vida esperando. Dentro de esto que le acabo de decir, de repente, las máquinas fallan. Y resulta que dos horas después, el render dura cuatro. Y dos horas después del render, o sea, a la mitad, se para la máquina. Y se atoró. Se trabó. El render no funciona. Y no funciona, papá. Y no funciona. Y entonces, lo tiene que volver a poner uno. Y eso significa, dos horas que ya perdió, media hora está revisando qué pasó, dos, cuatro horas nuevas. Seis horas. Que lo exportó y de repente la máquina, algo pasó y no lo exportó bien. No lo exportó completo. Se cortó antes. A exportar de nuevo. Entonces sí es mucho, mucha producción. Cuando usted vea videos muy producidos, hay que felicitarlos. De verdad hay que felicitarlos. Le ocuparon su tiempo. Por eso no suben los videos tan rápido. Por eso el formato de hacer los videos como Gilberto Lozano que abre el teléfono, habla y lo sube y se acabó. No anda pensando en logotipos, en meterle nada. Nada. Como termina su video. Y entonces nosotros encontramos esta técnica. De sí, miren, de hacer el croma. En vivo. De ponerle de repente imágenes. En vivo. De hacer que los logos estén dando vueltas. Aquí están. En vivo. De repente meter hasta mi cintillo. ¿Por dónde está mi cintillo? Casi no lo pongo. Miren. Ahí está mi cintillo. En vivo. Y poner un video. Y encontramos esta técnica de hacerlos así. Para no ir a hacer todo esto que le acabo de decir. Yo termino de hacer un video así. Le doy guardar y lo puedo subir. De inmediato. Como si lo hubiera grabado en el teléfono. Tenemos todo ya precargado y lo hacemos. Pero, pues sí es bajo esta técnica. Entonces, de repente, pues mis videos son raros. Pero esto nos dio la oportunidad de poder hacer muchos videos. Y hacerlos rápido. Y por eso hago videos diario. Un amigo me preguntaba. De hecho, el lectómano me dijo. Oye, ¿cómo editas, cabrón? ¿Cómo le haces si subes diario? Y ya sé a qué se refieren. Pues el render es un verdadero martirio para los que hacemos video. Cuando tengo que hacer un video, video. Porque llegamos a vender postproducción nosotros. O producción de video. O hacer producciones para hacer un video educativo. O alguna marca. Una presentación. Ay, si son unas chingas. Porque estamos revisando, rendereando, editando, mandando el previo. No les gustó. Que hay que cambiarle de... Ahí se tarda la postproducción más de una semana. Entonces, esta técnica, discúlpenme, para los que son nuevos en el canal. O veían medio raro los videos del troll. Así son. Los hacemos pensando en que estén en vivo. De hecho, el 13 de mayo, recuerden, yo regreso al en vivo. Lo único que está en vivo es el chat. Esto es muy importante aclarar. Lo único que tenemos en vivo en este momento es el chat. El chat sí está en vivo y contesta Valeria. Vuelvo a aclararlo. Vale es la que contesta. Cuando le pone emojis. Cuando no hay emojis es porque me metí yo al chat y de repente le ayudo a contestar un poquito. Pero a veces me conecto mejor con mi cuenta y dice Miguel Quintana. Pero a veces sí me meto y le ayudo. Y no le pongo emojis para diferenciar que fui yo, ¿no? Y fue Vale. Pero por los lugares Vale. Vale es la oficial en el chat. El 13 ya vamos a poder hacer videos en vivo. Y este formato lo vamos a conservar. Pero ahora sí va a ser en vivo. Y ahora sí nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Y voy a abrir el video. Y a lo mejor nos podemos ver cómo hace julio, Astillero. Hago la videocharla del mediodía y a lo mejor la videocharla de la noche. Porque vamos a poder estar en vivo. Y yo voy a poder platicar con ustedes. Y ver los mensajes. Y estarles contestando aquí. Ah, o sea, lo que comentan pero ya en tiempo real. Y segundo, el superchat. Miren, varios me han escrito. Oye, ¿por qué no haces lo del superchat? Sí, pero el superchat yo creo que si alguien se desprende de un recurso. Más ahorita como están las cosas de la chingada. Que la verdad, quien se desprende de un recurso en estos tiempos está cabrón. Pero bueno, alguien dice, a ver, voy a ayudar a este canal. Me gusta su contenido. Le voy a dar 5 pesos. Le voy a dar 10 pesos. Le voy a dar 20 pesos. Puta, está de poca madre. La verdad que a nosotros nos emociona mucho cuando donan. Nunca lo pedimos. Lo da la gente de corazón. Pero, lo propio es agradecerles. Oye, gracias Susanita por tu donativo que acabas de hacer en el superchat. De verdad, te lo aprecio mucho. Creo que ese es muy padre. Entonces, por eso ahorita yo ni les digo lo del superchat. Porque no les voy a poder contestar en vivo la donación. De repente veo que donan. Pero solamente escribiendo les damos las gracias. Y lo padre es que en el video se lo mencionemos. De hecho, hay una función donde yo puedo poner aquí en el scrolling, en la pantalla, como en los gamers, los comentarios. Que lo vamos a hacer ahora que regresamos a los en vivo. Y entonces, ahí van a poder ver sus donativos, ver sus comentarios. Y entonces sí llegaremos al superchat. Hasta entonces. Segundo, el botón de unirse. También me han estado preguntando. ¿Por qué no agregas el botón de unirse? Para videos privados. Miren, por ejemplo, Chumel Torres hace una fiesta. Una fiesta que la hace con sus seguidores. Y si es en serio, la hace con sus seguidores. La invitación la manda a todos los que están en su club. Unirse. Todos los youtubers que te ponen el botón de unirte es porque vas a dar un donativo. Yo creo que cuando pasen los tiempos que estamos viviendo, tomaremos la decisión de activar el botón de unirse. Yo no le veo el caso ahorita. A mí sí me gustaría hacer convivencias. A mí sí me gustaría de repente, pues no sé, hacer algo. Nosotros hacemos una fiesta que se llama la fiesta de las redes sociales. Y de verdad se pone muy buena. Muy buena, ¿eh? Música, taquiza, unas chelitas. Y se hace, llegan influencers, llegan gentes de las redes, periodistas. Es público. Y se pone muy buena la fiesta. Se ha puesto muy buena. De hecho, hemos hecho tres fiestas de estas cada año. Y, por ejemplo, eso podría funcionar para el unirse. Pero ahorita no podemos estar pensando en eso. Así que por eso el botón de unirse no lo voy a activar hasta que resolvamos este tema toda la humanidad. Tendremos que, como en el video pasado, el exsecretario de Economía dice, vamos a tener que amoldarnos y acostumbrarnos a vivir con esto hasta que se dé la cura. Y hay que ir regresando poco a poco a nuestras actividades, conscientes de que tarde o temprano nos vamos a contaminar y que todavía existe esto hasta que se genere una vacuna. O medicina que te ayude. Si te da como un catarro. Ah, bueno, pues te cure. Así de fácil. Y, bueno, pues entonces hasta ese momento activaremos el botón donde dice. Ya les di todo el rollo. Gracias a todos por participar. Nos vemos en el siguiente video. No, no es cierto. No se vayan. Vamos con Muñoz Ledo rápido. Vamos con Muñoz Ledo rápido. Que ese era el tema y yo estoy echando rollo. Vamos rápido. Muñoz Ledo. ¡Guau! El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara, llamó en su cuenta de Twitter a unir el poder ciudadano. ¡Guau! 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 Contra las autoridades corruptas que piden a los trabajadores reducir su salario. ¿Quién pidió reducir el salario? ¡AMLO! ¿Quién le va a quitar el aguinaldo a los trabajadores? ¡AMLO! ¿Quién dijo que gradualmente y dependiendo lo que más ganen, les van a ir descontando? ¡AMLO! Entonces Muñoz Ledo, cuando dice. Unir el poder ciudadano contra las autoridades corruptas que piden a los trabajadores reducir su salario. ¿A quién se refiere? ¡A AMLO! ¡Así de sencillo! ¡Así de sencillo! Dijo que consultó a la Secretaría del Trabajo, Luis María Alcalde, quien le reiteró que ningún funcionario público estaba obligado a reducir el salario, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, como una de las medidas económicas para enfrentar la pandemia. O sea, la Secretaría del Trabajo contradijo al presidente. O sea, sí, él fue el que lo dijo, pero no están obligados, ¿eh? ¡Qué huevos! De verdad, qué huevos. ¡Qué huevos y qué atinado que Muñoz Ledo les esté incomodado! ¿Se acuerdan cuando lo hicieron encabronar? ¿Qué dijo? Es la última que les voy a pasar. Nos vemos en la siguiente. Se las está cumpliendo, ¿eh? El pinche viejito ya tendrá toda la batería encima, así de rojito y todo, pero todavía da la pelea y la da fuerte. Y la da fuerte. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante las autoridades, escribió Muñoz Ledo en Twitter. ¡Presionante! He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y el aguinaldo. Quienes lo solicitan son ignorantes y abusivos. ¡Bolas, papá! ¿Y quién lo solicitó? A ver, entonces ya le dijo corrupto, en su jeta. Ahora le dijo ignorante y abusivo. Entonces vamos haciendo la lista de cosas que le dijo Muñoz Ledo. AMLO es, según Muñoz Ledo, corrupto, ignorante y abusivo. Ya llevamos tres. La Secretaría del Trabajo, Luis María Alcalde, me ha reiterado que nadie está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el Poder Ciudadano. Puta, se va a unir a Gilberto Lozano de Frena. Que le hable a Gilberto, neta. Ya, ya lo dijo Muñoz Ledo. Hay que unir el Poder Ciudadano. Contra las autoridades corruptas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué putazo! No, este es uno de mis videos favoritos por lo que veo. ¡Qué lástima que le eché tanto rollo antes! Entonces, era necesario, era necesario echarles el rollo. Ahí están, Muñoz Ledo, de verdad. ¡Qué, qué, qué atinado! En esta casa editorial publicamos el 26 de abril. ¡Qué es, eh! Estamos hablando de RIT, de RITNoticias.com. En esta casa editorial publicamos el 26 de abril que la agencia Reuters reportó un día antes sobre la existencia de una carta de petróleos mexicanos donde solicita a su personal que acepte una disminución salarial del 25% hasta fin de año para ayudar a la empresa a sobrellevar el impacto del brote del coronavirus y la caída de los precios del crudo. Aquí, en RIT, aquí en RIT, publicamos esa carta. La agencia Reuters reportó el día antes, un día antes, la existencia de esta carta donde solicitan al personal. ¿Quién es el dueño del crimen? ¿Quién es el presidente? Él, ¿no? ¿Quién administra los petróleos de este país? Él. Nombró a un secretario por asuntos de administrativos, pero al final de cuentas él es el jefe del ejecutivo. Así se le llama. Él es el patrón de los petroleros y él es el que les está exigiendo el 25%. La carta enviada por la dependencia dirigida a Octavio Romero Oropesa con fecha 24 de abril dice, entre comillas, autorización, descuento por nómina. Invita a empleados de nivel a menos, subgerente y superior, a firmarla. Lo que le permitiría a la compañía recortar una cuarta parte de sueldos mensuales netos hasta diciembre 2020. Ahí está el tema. Muñoz Ledo entonces le dijo a Andrés en Twitter, corrupto, ignorante y abusivo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacer una encuesta. ¿Tú opinas de cuáles de las descripciones que dio Muñoz Ledo de Andrés? Es en la que del 1 al 3, ¿cuál es la que más acierta? Yo votaría la monocorrupto. Después ignorante y después abusivo. En ese nivel yo lo llevaría. Madrazo. Madrazo a la 4T. Chulada. Chulada de madrazo. No, ya deberían de hablarle a Muñoz Ledo. Ahí a Frena. Los de Frena ya deberían de hacer todos una reunión y decir, oiga, hablando de que usted dijo que convoquemos al poder ciudadano, aquí está la invitación a Frena. Véngase para acá. No, si está cabrón. De ese madrazo. De ese madrazo. Muy bien por Muñoz Ledo. Muy bien por Muñoz Ledo. Vamos a agregarle un poquito a este video. Ya salió muy largo. Ya una vez remato con unas notas extras. Piden gobernadores del PAN. Fíjense bien. Piden gobernadores del PAN. Dar a AMLO control. No dar a AMLO. No dar a AMLO el control presupuestal. Piden los gobernadores del PAN. No darle a AMLO el poder presupuestal. Ahí están los gobernadores. Se reunieron. Chulada de gobernadores. ¿Qué tal la nota de Nuevo León? ¿Cuánto van a ganar los diputados? Alguien está amarrando a sus diputados, ¿no? Lo van a necesitar. Bueno, ahí están los gobernadores. Va su madre. Que alguien se cuide la cartera con tanto gobernador ahí suelto. Los gobernadores del Partido de Acción Nacional alertaron la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de disponer libremente del presupuesto. Ya lo habíamos dicho aquí. A través de mensajes en redes sociales, los mandatarios panistas exhortaron a los diputados federales a analizar la propuesta del Ejecutivo con cuidado y adelantaron que utilizarán todos los caminos políticos ilegales para disuadir esta pretensión. Les dije, todavía les asiste la razón jurídica y van a empezar a promover amparos y va a empezar el desmadre. La intención del Ejecutivo es disponer libremente del presupuesto. Si ya lo explicamos, los panistas explicaron que la desaparición del fondo metropolitano afectaría gravemente a miles de familias de todo el país, sobre todo a los que viven en zonas conurbadas. Llamaron a los presidentes municipales de la República Mexicana a manifestar su postura con independencia y determinación. Los gobernadores que integran la Asociación de Acción Nacional son Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California Sur. Así. Esos son. Esos son los gobernadores. Bueno, la dirigencia del partido y sus dos facciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado de la República anunciaron su rechazo a la iniciativa y del preciso de volverse dictador. Y bueno, pues también van a ir en contra. En conferencia de prensa virtual, el líder nacional Marco Cortés, líder de Blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks y el líder del Senado Mauricio Curi hicieron un llamado a todas las fuerzas de oposición, a empresarios y sociedades civiles, a frenar la iniciativa presidencial. Pues que le hablen a Muñoz Ledo, ya dijo que la fuerza ciudadana, chinga, dijo que el próximo jueves, Marco dijo que el próximo jueves, el último día del periodo ordinario, se convocará a comisión permanente. Ahí Morena necesita 25 votos para citar al periodo extraordinario. Y es ahí donde la oposición puede votar en contra y no se lleva a cabo la sesión del próximo martes. Los panistas calificaron esta iniciativa como autoritaria y de concentración de poderes en una sola persona. Bueno, pues ya lo saben y que no se hagan pendejos. Esa es la única realidad. Porque luego salen con sus chingaderas y que de repente el pueblo ya no ve en este país. Y cuando vimos, ya pasó, ya se la aprobaron. ¿Cómo? ¿Cómo se estaban peleando con él? Y resulta que se la aprobaron. Así que también un llamado a las dirigencias del Blanquía Azul, pues para que se pongan las pilas y se pongan de acuerdo y se armen de huevitos. Esa es la verdad. Huevitos son unas cosas que se rompen en el sartén y se hacen todas las mañanas. No vayas a pensar mal. No vayas a pensar mal. Bueno, ahí está el tema. No. Necesita México ponerse las pilas. Es una gran prueba. Lo dijimos en el video pasado. Es un error de Andrés haber mandado esta ley. Porque lo que está mandando es un mensaje terrible de que ya está a pelas. Y que se va a jugar lo último que pueda, como chango, así amarrado, así por la fuerza, con tal de medio salvar el 21. Pero él se da cuenta que no y por eso es que mejor se acomoda el presupuesto pensando en que va a perder el Congreso. Y entonces eso, en política, pues es un mal síntoma. Ya dijimos que es un error de Andrés que hiciera tal cosa. Pero también hemos visto en anteriores ocasiones que los diputados salen y se desgarran. Y no, 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 no. Bueno, son los defensores de la nación y a la menor hora terminan siendo las gallinas de la nación. Cuando nos damos cuenta, ahí está como el tema del insabi. Tanto que la armaron de pedo y terminaron firmando. Para su pinche mala suerte. Firmaron y a los 15 días reventó el coronavirus. Pedazo de animales. O como Coparmex, vean el ridículo que acaban de hacer. Porque no lo hizo Lozano. Lozano es... No, Lozano es perro de la calle, pues. O sea, está acostumbrado a la mala vida. Pero Coparmex, pues lo único que hizo fue demostrar su debilidad. Ya, pues eso es le soplas y... Se cae Coparmex nada más de un estornudo. No, no, sí, sí es necesario que la oposición se ponga las pilas. Sí es necesario que provoquen a Muñoz Ledo. El otro problema, y es más en el PAN. O sea, ve el desmadre que se armó con Ricky Ricón, con Felipe Calderón, con su esposa. O sea, vea el desmadre que armaron en el PAN por orgullo. O sea, no, no mames. O sea, Margarita tirándola. Ricardo Anaya. Pinche Margarita no tenía nada que hacer. Ahí estaba. Y Felipe indignado por la forma en que lo bajaron. O sea, y lo único que hicieron fue destruir la única oportunidad que tenían de haberle puesto en la madre al observador. La gente no quería el PRI. Pero tampoco estaba tan convencida con una izquierda radical. La gran mayoría de los mexicanos si hubieran tenido la certeza de que había una propuesta viable de unidad en el PAN y que durante el transcurso de la campaña hubieran logrado que muchas gentes se hubieran sumado a esa compañía. Bueno, se hablaba hasta de que se doblaba a MID y se sumaba al PAN y cosas de esas. Puta, López no estuviera gobernando y destruyendo el país. Pero la pinche necesidad de Calderón. ¿Quién publicó por ahí? Yo nunca lo hemos visto borracho. Ah, sí, en el Twitter. Seguramente un Calderón lover. Es que nunca lo hemos visto. A Calderón nunca lo hemos visto pedo. Pero a López siempre lo hemos visto bien pendejo. Pero la verdad es que sí tiene pedos de alcoholismo. Esa es la verdad. Y yo creo que dentro de sus cosas y esta nostalgia que de repente se bajan de la presidencia y ya no saben que hasta están de hiperactivos en su casa pues los provoca hacer cosas tontas. Y Ricardo Anaya que también se agandalló con todo. Y la pelea detrás entre los grupos del PAN. El PAN terminó malísimo. El PAN tiene un proceso de elección interna tan complicado que no le permitía tener sangre nueva. Eran las mismas familias, los mismos. Hasta que se reventaron. Y hoy es una coladera el PAN. Entonces, es lamentable porque me preocupa. Estos son los que van a defender, ¿no? Esta es la oposición que está levantando la mano. A ver, dígame usted si el PRI ya dijo algo. El PRD ya dijo. Pero el PRD, con todo respeto, ¿quién es? No hay nadie. No hay nadie. El PES ya dijo que no, pero que sí, pero... Pues lo único que está desamagando al presidente para que le afloje rápido los permisos. En dos minutos van a traer a los pastores. Les entregan los permisos de sus radios cristianas. Y esos güeyes se dan la vuelta y nosotros no vimos nada. Ese es el gran problema de la política mexicana. De los políticos mexicanos. Mercenarios miserables. Lamebotas. Bueno. Esperemos que... Que de verdad se pongan las pilas. Voy a cerrar con esta nota. Locuras. Voy a cerrar mi cintillo también porque todo el tiempo estaba... Ay, ay, ay. Para cerrar con broche de oro. Impone gobierno de AMLO a hermano, hijo de PRIista como representante en la Secretaría de Gobernación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. O sea, ¿qué acabo de decir hace rato? El único que no la está armando de pedo es el PRI. O sea, el PAN ya salió... Hasta Muñoz Ledo está en contra y el PRI está calladito. Miren, me sorprendió mucho. Hay un político que se llama Eliodoro Díaz Escárraga. Este político ha sido inclusive líder del Congreso. Fue secretario general de gobierno en Oaxaca, pero ha sido diputado federal. Ha estado trabajando en México fuerte. Estuvo en protección civil hasta hace unos días. Y... De pronto lo anunciaron como el representante de gobernación en Oaxaca. Y todos dijimos ¡Ah, órale! ¿Qué pido con Morena? Está poniendo a uno de los PRIistas más PRIistas. Porque además fue presidente del PRI. Se me olvidó de darle ese dato. Fue presidente del PRI. Y... En cuestión de horas Morena se movilizó como cuando se movilizaron con Javier Alatorre. Y toda la fracción de Morena oaxaqueña argumentó que no podían darle una posición a alguien del PRI como él porque representa a... al 2006 y la represión contra los maestros y el movimiento popular la APO. O sea, Morena pues. Morena cuando se llamaba APO. Y entonces armaron un desmadre. En cuestión de 10 horas igual que a Lozano de repente cambiaron la orden. De repente AMLO le ordenó a Sánchez Cordero que cambiaran la orden. Adivinen a quién pusieron como representante de la Secretaría de Gobernación al PRI. Al PRI que luego se fue al PRD y que luego se fue a Morena pero sigue siendo PRI. se llama Chucho Romero es el de Barba y ahorita al final le voy a poner un video para cerrar ya nada más para que vea de qué nivel. La Secretaría de Gobernación invitó a Eliodoro bueno ya todo el rollo que ya le dije en menos de 24 horas el grupo parlamentario de Morena le dio en la torre a la propuesta pero era PRI o sea nada más están jugando entre qué PRI y qué PRI y se la dieron un ex colaborador de Ulises Ruiz y se fue al piso. Morena es impresionante porque cambió a Eliodoro que trabajó para Ulises Ruiz también para Murat y ha sido la verdad de varias corrientes políticas la propuesta que habían hecho pero como se les complicó con los guerrilleros del APO mandaron a otro PRI estamos hablando de Morena a ver a ver porque a lo mejor me dijeron oye el pinche troll qué pido o sea porque anda así como loco no no a ver es que si está bien complicado es Morena Andrés Manuel con su gobierno diciéndole a Sánchez Cordero que empiecen a amarrar estados y van a mandar delegados de gobernación a todos los estados bueno siempre han mandado pero se ve que están reestructurando y de pronto el que nombraron en Oaxaca o propusieron en Oaxaca tiene mucha relación con el tiempo en que estuvo la APO y por eso dijeron que no simplemente por corrientes políticas pero si si estuvo llegado a Ulises Ruiz inclusive estuvo en el gobierno de Murad y bueno lo que llama la atención es que se cayó se armó una revuelta entre varios de Morena durante todo el día diputados federales senador y tiraron a uno pero pusieron a otro que también tiene relación con el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz el ex gobernador del PRI ¿a qué le está jugando Andrés Manuel? recordemos y echemos así como la grabación hace ratito dije no vemos al PRI en estas en estos reclamos y oponiéndose a que Andrés Manuel se salga con la suya y pues cambie y reforme la la ley para que él pueda disponer de los recursos sin necesidad de los diputados es decir que se convierte en un dictador no vemos al PRI y de pronto vemos que están dando cargos a gentes relacionadas con el PRI por eso escogí la nota no creo que porque es un tema de Oaxaca no a ver porque estoy en Oaxaca me di cuenta de lo que está ocurriendo pero me imagino que así están todos los estados ya nos pusimos a revisar a quienes están proponiendo en otros estados lo que nos llama la atención es que el PRI no ha dicho nada a nivel nacional sobre este desmadre y estas intenciones que hay todos la están armando el pedo hasta Muñoz Ledo y el PRI no la única foto que vemos de Alito Romero es teniendo una fiesta de cumpleaños con su hijo el fin de semana que se convirtió en tendencia porque no se le ven los pies es todo lo que vimos del presidente del PRI pero no está en esta revuelta de frenar al presidente y de pronto AMLO está nombrando PRIistas digo Chucho Romero se fue al PRD sí pero fue PRIista y trabajó para Ulises Ruiz el gobernador miren ahí está Chucho Romero se fue al PRD pero Chucho Romero de ahí se fue a Morena a ver Jesús Romero le dicen Charbelín ex PRIista ex PRDista ex del PT y hoy es de Morena no me puedo decir la palabrota es llamado hijo de por el gobernador de Oaxaca lo considera su hermano su hijo de Ulises Ruiz él es gobernador la Secretaría de Gobernación informó que este sujeto que ven en pantalla va a ser el mero bueno es designado como encargado del despacho de la oficina de la representación de gobernación en Oaxaca está en Morena otra vez estuvo en el PRI de ahí se fue al PRD de ahí se fue al PT y de ahí se fue a Morena y hoy lo nombra Sánchez Cordero y AMLO representante de gobernación en Oaxaca y todos van a decir bueno hay un chingo de güeyes que se fueron del PRI a Morena y ya son de Morena pues sí pero ahorita le voy a enseñar un video y me va a decir usted si no le sorprende tanta relación tras la confirmación de su designación y de darle por parte de integrantes de Morena usuarios han revivido en redes el estrecho vínculo entre Romero López y el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz aquel a que acusan inclusive en la corte internacional de la Haya por lesa humanidad de ese nivel bueno pues vamos a poner el audio pues porque se necesita tener la referencia escuche tantito el audio no lo voy a poner todo nada más escuche usted tantito que tal se refiere el ex gobernador al nuevo representante este es el gobernador el ex gobernador Ulises Ruiz del PRI es uno de los más PRIistas puros o sea era su representante de Roberto Madrazo por cierto le hicieron mucho daño a AMLO y después Roberto Madrazo terminó siendo superamigo de AMLO que casualidad y Ulises Ruiz es uno de los más cercanos a Roberto Madrazo fíjese en el audio no se escuchó el audio ya va a pasar bueno ¿qué me ha hablado? Jesús Romero de Oaxaca Charbelín ¿quién? Charbelín ¿cómo hijo de puta? ¿cómo estás? hijo de tu chingada ¿cómo estás? bien güey ¿y tú? bien aquí estoy con el día es mi otro teléfono ya puta oye güey ya te extraño hijo de puta yo también cabrón no mames güey cabrón ya ve tú ya güey ya ¿cuándo? no yo 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 primero voy a Quintana Roo antes de que tú vengas a ya vente vente ya ya atiéndeme cabrón como rey ya güey a ver a ver ¿qué tienes? a ver aparte de toda la lana que te di hijo de puta que está mi mamá cabrón a ver dice que está riendo mi mamá dice que no me hiciste ni más a ver puto a ver puto ¿quieres venirte a Quintana Roo de vacaciones? no solo quiero irte a saludar a ti y hablar contigo por lo que viene pero vente con tu vieja y vente con tu mamá güey bueno me llevo a mi mamá pues y ahí digas que es mi vieja o que también también tráelo ¿cómo estás todo cabrón? bien güey no mames no no estás sorprendido de cómo me vamos a ver siempre güey no es que me está preguntando con eso de hablando ¿quién se está preguntando? un pinche periodista culero mándalo a la verga como debe ser ¿cómo has estado duro? bien güey bien ¿vienes acá? ¿cómo? pues cuando tú me digas ya mañana bueno te te marco mañana ¿qué es que te manda el avión güey? no espérate cabrón espérate culero déjame organizarme ¿no? ¿qué te parece? pinche charbelín aparte de tu pinche pedo polaco me cae que yo te veo así como hermano hijo güey no yo lo sé siempre me ayudas con todo no 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 vale verga eso o sea no estoy hablando de gobernador ni de apoyos o sea te veo así como chavito güey ¿sí? ¿sí me entiendes? hijo de la chingada chavito cabrón chingadón pues apuéntate un poquito conmigo carnal pues ya güey pues dime para dónde vamos luego te cuento personalmente me voy a pasar el día espérame yo te vio tu teléfono yo te veo ya te extraño hijo de puta yo también cabrón no mames güey cabrón ya ve tú ya güey ya ¿cuándo? no pues yo yo primero voy a Quintana Roo antes de que tú vengas ya vete vete ya ya entiéndeme cabrón como rey ya güey aparte de toda la lana que te di hijo de puta que está mi mamá cabrón dice que está riendo mi mamá dice que no me hiciste ni más aparte de toda la lana que te di ese es el sujeto que acaba de nombrar Andrés como representante de Sánchez Cordero en Oaxaca ve por qué era bueno el video por qué se tenía que quedar al final los que se quedaron al final y aguantaron se acaban de aventar un video de antología guárdelo descarguen súbanlo y muestren como Andrés está nombrando a funcionarios corruptísimos que tienen una cercanía ustedes ya lo escucharon o sea una cosa es que yo se los platicara y otra cosa es que escuchen la voz es del gobernador ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz que está en Cancún estaba en Cancún en ese momento en que le entró la llamada la llamada se la hizo Jesús Romero le dicen Charbelín bueno el ex gobernador le puso Charbelín y ahí lo dice claramente después de toda la lana que te di vive hoy vive es vecino del ex gobernador viven en el mismo fraccionamiento una de las zonas más exclusivas de Oaxaca es el representante de los pobres no sé a qué se dedica no sé si tiene alguna carrera brillante pero yo creo que ningún doctor en ciencias ha conseguido una residencia y vivir en uno de los fraccionamientos más exclusivos lo dijo el ex gobernador tú eres como mi hijo mi hermano cabrón ustedes lo escucharon de hecho este audio es corto la filtración es larguísima le dice te mando el avión cabrón de ese nivel estamos oyendo a uno de los dinosaurios más más priistas del priismo hablando con el nuevo representante de la secretaría de gobernación de Andrés Manuel López Obrador del partido Morena en Oaxaca y vuelvo a la pregunta ¿por qué el PRI es el único que no está armándola de pedo para el tema de la intención de Andrés de convertirse dictador en México? Siempre hemos creído y lo sigo sosteniendo que el PRI siempre ha jugado con Andrés y que todos son parte del mismo proyecto el hecho de desinflar a MID el hecho de solamente se pelearon con corrientes internas como Osorio Chong como Manlio Fabio Beltrones que además lo despedazaron lo exhibieron antes no lo metieron a la cárcel pues las corrientes del PRI internas y de poder que van mucho más allá del PRI las corrientes del PRI llegan a partidos de oposición como Morena hay empresas como TV Azteca ese es el PRI real el PRI no se ha ido no se equivoquen vean la madriza que le metieron a Naya ahí si había oposición a ver yo no soy del PAN de hecho yo fui del PRI ya lo dije en algún video anterior yo renuncié los mandé la chingada me di cuenta está verdad y me siento tan libre a partir de que y tengo muy buenos amigos también reconozco que hay gente que se rompe la madre por eso cuando dicen pinches prisas no no a ver pinche bola de cabrones en la cúpula pero como en todas las cúpulas la del PAN la del PER la del PER porque los aprendí a conocer porque las posiciones que me tocó jugar aprendí a conocer a todos yo conozco a este baboso que le dicen Charvelin me tiene bloqueado en el Twitter no me aguantan porque yo si les digo sus verdades yo no estaba hecho para ellos porque yo no me aguantaba yo si les decía sus cosas estando ahí y siempre fui un rebelde pues nunca nunca iba a compaginar entonces sé de lo que estoy hablando y esto nos demuestra que el único aliado real de Andrés es el PRI esa es la verdad calladitos pajitas sometidos super negociados digo este Díaz Cisneros dijo ahí la defensa y todo pero no es no es el PRI a ver donde está Lito Romero el presidente del PRI una cosa es que un diputado del PRI se ponga al pedo porque pues de repente les entra lo democrático si quieren agarrar y ellos no quieren regresar a sus distritos y que les mienten la madre pero el PRI el PRI donde está están así a lo que les de AMLO como esta posición en Oaxaca este este si es primor este sujeto se fue al PRD se fue al PT se fue a Morena hoy le dan cargo pero ya vieron lo cercano que es al PRI yo aquí la dejo y este y bueno vamos a seguir platicando vamos a seguir platicando está muy interesante hay una dicho que dice conozco al conozco a la bestia he vivido en sus entrañas soy su amigo Miguel Quintana el troll con toda la libertad si debiera algo ya me lo hubieran escrito aquí desde hace mucho hago videos tengo la libertad de expresar lo que a mí se me pegue la gana no uso escoltas no me persigue nadie bueno el único miedo es que un día Andrés me dé una paliza por andar de hocicón así funciona la política en México sé lo que me metí sé lo que arriesgo pero cuestiones donde me sienta sometido o limitado ninguna al contrario me siento muy liberado de poder hacer algo por la sociedad por México y aprovechar mi pequeña experiencia para poder expresarles y a veces traducirles lo que esta recochina política mexicana oculta y que uno la identifica porque uno ya estuvo ahí porque uno ya sabe cómo es uno ya sabe cómo se comportan cómo lo dicen estuve muy adentro y lo saben muy adentro y lo saben y y sé cuando están mintiendo sé cuando están preparando algo sé cuando se están organizando sé cuando ya lo traen amarrado y esto huele huele mal bueno pues nos vemos nos vemos en el siguiente video usted tiene la última palabra denle like comparta y disfruta a sus hijos en este 30 de abril de verdad póngase a jugar con ellos haga un un avión en el patio en la sala si no tiene patio en la sala enseñales a jugar avioncito los chamacos hoy no saben jugar nada más tienen las tabletas y los videojuegos apágueles el internet y póngalos a jugar y va a ver cómo se divierten es impresionante no tiene idea cómo juego cómo juego con mis hijas y les da una risa y creen que les estás hablando de otra de otro planeta y de pronto les entra el chip y los niños son niños de cualquier época son niños gracias nos vemos en el siguiente video chau ¡Gracias!